El doctor Cavadas reconstruye, es que ojo eh, reconstruye la cara y la mano a un hombre atacado por una hiena Se le echó encima una hiena, le comió la cara, que es lo que hacen las hienas Y se la ha puesto nueva Tenemos una foto, esto sí que llega, ¿no Pablo? Es que lo tengo aquí impreso En la foto sale el doctor Cavadas con el paciente, míralo Y le está como hace siempre con los pacientes, que le acompaña, le pone la mano en la cabeza Como diciéndole, welcome to life Soy Jesucristo Y dice, el doctor Pedro Cavadas ha reconstruido la cara y la mano a un hombre keniano de 52 años Que fue atacado por una hiena sufriendo gravísimas heridas Eso siempre pasa cuando te ataca una hiena, siempre hay gravísimas heridas Nunca, nunca pasa No hay hienas misericordiosas No, nunca, y fue atacado por una hiena y ahora es su mascota Eso no ha pasado nunca Y dice, el doctor Cavadas explicó detalles de la operación Y dice, casi se lo come Joder, detalles técnicos, eh, pues sí Le vino la hiena y casi se lo merienda Al cabrón Y luego dice, con toda la historia de Lonunuku Lekindaye Que es de Kenia Que intentó salvar a una vecina que estaba sufriendo el ataque de una hiena O sea que encima el tío es buena persona Y salió otra jera Y ojo a esto, eh Cuando ya le estaba mordiendo Él intentó golpear a la hiena Y cada vez que lo hacía La hiena le comía media mano Ojo que la hiena juega al contraataque La hiena es el Atlético de Madrid La hiena, tú le vas a dar una hostia y te come la mano Hostia O sea, es increíble Primer puñetazo, me come la mano Voy a intentar o no Segundo puñetazo, me come medio brazo Le das una patada, te come el pie Ese bicho es un cajero automático Dice A la mujer se la comió Y luego la Claro, esto es lo triste Y luego la gente del pueblo mató a la hiena O sea, ojo al ultra combo kill, eh O sea Este le intenta atacar Le come la mano Mata a la mujer Se mata Esto es la hostia Y luego acaba diciendo El hombre ha comparecido Y ha asegurado sentirse muy contento Lógicamente y agradecido Y esto me flipa El doctor Cavadas ha ido traduciendo del suajili sus explicaciones Ojo, eh Le reconstruye la cara a la mano Y sabe suajili Hostia Y luego se ha ido pilotando su cazabombarderos Bueno, contaremos más Luego, el próximo día cuento más de la hostia Es que hay muchas Es muy largo Pero quiero decir una cosa Lo que os he dicho, eh Alex, esto grábalo y enviáselo A su doctorcavadas arroba manos punto com En fin Un caso más Un caso más Pero perdón Es que esto es lo que le vamos a enviar En fin En fin Un caso más en que el doctor Cavadas Se erige como faro de la ciencia Para alumbrar nuestro camino Hacia un mundo mejor Un mundo que sea un lugar de esperanza Un mundo que no sea Una ópera bufa All right Un aplauso para el doctor Cavadas Esto es la vida moderna Dale coque y empezamos ¡Opera bufa! ¡Opera bufa! ¡Opera bufa! That's so sweet